No, porque, perdón, las imágenes son extraordinarias. El nivel del mural, chicos, el hiperrealismo que tiene este mural, y hay que hacer un mural de 45 metros de alto por 40 de ancho. Se habla de un edificio de... Unos portales dicen 14 pisos, otros dicen 12. La diferencia es mínima, igual son dos metros más, dos metros menos. La verdad que el mural es impactante verlo. Lo hizo Martín Ron, un artista plástico. Gastó 800 litros de pintura para poder hacer este mural, que termina siendo el mural más grande del mundo. Está en Buenos Aires, en la esquina de San Juan y Solís. Ahora, yo pensaba, ¿cómo elegí la imagen? ¿Qué imagen ponés? Hay tantas de Maradona, ¿no? Tantas, ¿no? Y fíjate que elige una camiseta alternativa, en este caso, la del 90. Exacto. Esa es la imagen que eligió él para hacer el mural. La azul del Mundial 90. Ahí está Goy Conchea. Me parece que la camiseta también está muy bien elegida, porque le da al mural una gama de colores bastante particular. Está buenísimo el mural. Ayer también inauguraron uno más en la región de Nápoles. También ante una verdadera multitud, porque recordemos que ayer hubiese cumplido 62 años. 62 años cumplía el Diego. Qué imagen está impresionante. Es el mural más grande del mundo. Mirá lo que es, el nivel de hiperrealismo que tiene la imagen es extraordinaria. La verdad, más allá de que se haya convertido en el mural más grande del mundo, el mural maradoniano más grande del mundo, la verdad es que el nivel artístico es extraordinario. Bueno, es todo oficiado, todo por YPF, ¿no? Exactamente, fue quien patrocinó y puso taca-taca.